Oye, papá, ¿y si vamos a los juegos? Sí, está bien, hija, vamos. Sí, está miembro de los columpios, me voy a subir. Sí, mi amor. Si me permites, no te puedes sentar aquí porque estos son mis columpios. Oye, Cami, pero estos columpios son de todos, por eso están en la calle. Me vale, estos columpios son míos y te aguantas. Ya no pelees, mi amor, este, mejor vamos a subir y bajas, ¿te parece? Está bien, papi. Ayúdame, papá. Este también es mío. Ay, papá, llame que ya subieron los juegos. ¿Y ahora qué hacemos? No sé, hija. Ya sé. Mío. Oye, Cami, este, te iba a decir algo. Mira, allá, allá te habla alguien, allá te habla tu papá. Corre, corre, ve. Mi papá, mi papá. Ay, no lo crees. Ay, no lo crees. Ay, no lo crees.